Como he dicho antes, el año pasado hemos intentado ya que yo estuviera participando de esta noche. Acabé mirando a Forlán que ha venido y ha tenido una grandísima experiencia. Antes de Forlán, Ronaldinho, un amigo, que me ha dicho que ha tenido una grandísima experiencia. Y claro, al final, tener esta experiencia para mí, tener esta invitación, ha sido al final lo que me dio las ganas de participar de esta noche especial para el país, para este club, y absolutamente para mí también. Siguiente pregunta, reiteramos a los medios, es una sola pregunta por persona, por cuestiones de tiempo. Adriana Osorio, de Radio Atalaya. Buenas noches para todos los presentes, para la mesa directiva de Barcelona, y que acá una vez más, bienvenido al Ecuador. Hace un ratito decían que el día de mañana vas a tener la oportunidad de compartir con la Fundación de Barcelona. ¿Qué mensaje le podrías dejar a estos niños que tanto te admiran, y qué le prometes a la hinchada de Barcelona este día sábado en la Noche Amarilla? Gracias. Bueno, mañana va a ser un día especial, por la mañana estar ahí en el estadio jugando con estos niños. Creo que la parte emocional de estos niños es fundamental para su recuperación. Entonces, los que pueden tener una esperanza o tener ganas de seguir luchando para seguir teniendo sus vidas cerca de sus familias y de sus entes queridos, creo que va a ser un momento especial. Todas las veces que he tenido estas experiencias, para mí son días especiales, porque me da muchas ganas, motivación. Entonces, por eso que acepté hacer esta activación mañana por la mañana con estos niños en el estadio. Y luego conocer a la plantilla de Barcelona. Y sábado creo que el partido es una fiesta, una fiesta para la hinchada, para mí, para decir cuánto estamos todos ilusionados con la nueva temporada que se empieza para este club. Y claro, desde ya tenéis un nuevo aficionado de este club para toda la temporada. Ahí está, uno se está emocionando acá. Bueno, siguiente pregunta. Yo soy de Invera de DirecTV. Buenas noches con todos los presentes. Cacá, cuando te acercaron la invitación, lo decías en primera instancia que fue el año anterior, no pudiste aceptar. Pero lo manifestaste también que vistes la noche amarilla de Forlán. Así que, cuéntanos un poco cómo es esa expectativa que sientes al saber que Barcelona es ídolo en nuestro país. Es una noche especial, como he dicho, he visto el partido de Forlán. Ganó, entonces espero ganar también el partido sábado. Y nada, va a ser un partido para mí nuevo, en una situación nueva, con una afición nueva. Entonces, tener todo este reconocimiento del pueblo ecuatoriano, para mí va a ser una grandísima emoción. Siguiente pregunta, Cristian Carrasco, de Radio Calavana. Buenas noches para todos. Para Cacá, la pregunta. ¿Qué te depara en el 2018? ¿Tienes algunas propuestas? ¿De pronto seguir en el medio futbolístico? ¿Cuál será el futuro de Cacá? Bueno, la idea es seguir en el futbol, pero ahora estoy estudiando algunas oportunidades, posibilidades, y seguir haciendo cursos. Entonces, por ahora lo que estoy mirando es seguir mejorando mi inglés, mirando así al mundial, y a ver las oportunidades que me quedan para esta temporada. Siguiente pregunta, Jorge Navarro, Superca 800. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches a los miembros de la mesa directiva. Hace unos minutos, Cacá, el presidente, como seguramente él como barcelonista, y así como todos los que son hinchas de Barcelona, decía y pensaba en voz alta, en una reflexión, que ojalá pudiéramos tener a Cacá este año para que viste la camiseta de Barcelona. Por la respuesta anterior, parecería que usted ya se retiró totalmente, o debe ser alguna propuesta bastante seductora como para volver a ponerse de corto. Buenas noches. Buenas noches. No, mi decisión es de... El año pasado ha sido mi último año como atleta profesional de fútbol, y así que está muy clara. Como he dicho, tenéis a partir de ahora un aficionado de Barcelona, entonces voy a ayudar a vosotros como un hincha de Barcelona. Como jugador, muy difícil volver a jugar ahora. Mi decisión está muy clara en mi cabeza, mis próximos planes, mis próximos objetivos también. Siguiente pregunta, Joffre Tomalaya, Radio Bancabirca. Hola, buenas noches a todos. Cacá, buenas noches. Buenas noches. Hace contados segundos te digo que está estudiando algo, pude leer anoche, de que está estudiando para gerente de marketing deportivo. Así que José, ahí tiene otro gerente de marketing deportivo, lo que necesita el equipo, siempre y cuando usted continúe. La pregunta es, hace un año vino Forlán, más atrás vino su compadre, Ronaldinho. Ayer escuché algo ya, si sabes que el próximo año el señor que está a tu izquierda es el último periodo, en el 2019. No sé si la idea es, y la pregunta va para los dos, de juntarlos a los tres para su despedida, presidente. Primero la respuesta de Cacá y luego también escuchar a usted, presidente. Cacá, gracias. Bueno, a mí me encantaría, creo que sábado va a ser un día muy especial y poder repetir un día como el de sábado con otros dos grandísimos jugadores, Ronaldinho y Forlán. Va a ser un grandísimo placer, presidente. Bueno, hablando de gerente de mercadeo, usted está haciendo todos los votos para incorporar a Barcelona, sí, canchita, ¿no? Una muy buena sugerencia, pero está muy pregaturo. Vamos a disfrutar primero estos días con un representante, un embajador del fútbol mundial, un embajador, un representante a nivel profesional y personal, que siempre dio muy buenas noticias, positivas, dando alegría, satisfacciones y siendo el ejemplo de muchos niños, de muchos jóvenes. Así que nosotros estamos contentos con que Cacá está acá. Vamos a disfrutar estos días y después veremos ya en la planificación, en el transcurso de los meses, qué vamos a hacer para la noche amarilla 2019. Siempre las despedidas son tristes, pero no pensemos todavía en eso. Pensemos en disfrutar el momento que estamos iniciando ahora en el 2018 con una expectativa muy grande de ser campeones en todo lo que juegue Barcelona. Siguiente pregunta, Oscar Ortega, Radio Rumba. Oscar. Oscar. Se fue. ¿Se fue? Uno. Dos. Buenas noches a todos los presentes, a la mesa directiva. El 2017 Cacá fue un año donde grandes estrellas del fútbol mundial tomaron esa decisión de retirarse de la actividad profesional. Pasó en lo particular. ¿Qué lo llevó cuando todavía tiene calidad, tiene juventud, tiene fútbol, a tomar esa decisión tan difícil para un jugador profesional que es decirle adiós a esa carrera que tanto aman? ¿Cómo vio el retiro de otras grandes figuras? Gracias. No es una decisión fácil porque es lo que he hecho toda mi vida. Desde que tenía 12 años que juego y entreno todos los días, entonces ha sido una decisión no fácil. Todo el año pasado estuve pensando si retirar, si no, en cuál momento y al final se terminó la temporada, me tomé 40 días para pensar, para estar en un periodo de oración también, para entender el momento. Y al final decidí porque creía que mi momento con el fútbol se había acabado. Entonces, porque tenía ganas de hacer otras cosas, tenía ganas de volver a vivir en Brasil. Entonces todo eso me ayudó en mi decisión. Y claro, ha sido un año donde otras estrellas anunciaron también su retirada del fútbol. Una de ellas ha sido Andrea Pirlo, un grandísimo amigo, compañero. El fútbol perde mucho, pero muchos otros jóvenes están llegando para el fútbol mundial y creo que esto es el ciclo natural del fútbol y de la vida también. Entonces nosotros creemos que hemos disfrutado muchísimo del fútbol. Somos muy gratos por todo lo que nos ha dado y ahora disfrutar con otros jugadores. Siguiente pregunta, Gustavo Albreza, Radio Sucre. Gracias. Buenas noches con todos y en particular a la empresa privada que ha hecho posible la presencia de Ricardo Cacá, que lo ha ganado todo en su actividad como jugador. Solamente un mensaje, porque su presencia entrega paz. Un mensaje a la juventud, un mensaje a la niñez, Ricardo. Gracias y éxito en nuestra querida ciudad de Guayaquil. Bueno, muchas gracias. Y un mensaje para los jóvenes es que no dejen nunca de soñar. Esto es el mensaje que procuro dejar siempre, pero no solo soñar, que hagan alguna cosa para que sus sueños puedan se convertir en realidad. Porque soñar, creemos que todos nosotros tenemos sueños, pero ¿cuánto tienes la disposición de sacrificarse para realizar tu sueño? Entonces, a todos los jóvenes que tengan esta disposición y esta motivación para que sus sueños puedan ser realizados. Siguiente pregunta, Andrés Silva de Incha.